Así es Karina, información en vivo desde la línea 2 del metro de Lima. En estos momentos, Exitosa está haciendo un recorrido dentro de uno de los vagones de este moderno tren que ahora es subterráneo y que nos encontramos exactamente en dirección hacia la estación Hermilio Valdizán. Y acompañados por supuesto de Walter Latorre, quien es jefe de comunicaciones de línea 2, y también de Andrés Taborda, él es manager del consorcio constructor, que nos van a comentar sobre esta apertura pronta de la línea 2 del metro de Lima. Y vamos a caminar un poco también dentro del vagón para ir explicándoles a nuestros amigos de Exitosa que nos escuchan en los 95.5, cómo es este nuevo vagón. ¿Qué tal? Walter, ¿cómo estás? Bienvenido a Exitosa, coméntanos por favor. ¿Qué tal? Bienvenidos a la línea 2. Estamos efectivamente, como dices, haciendo el recorrido de esta etapa 1A, que es la primera etapa que va a entrar en funcionamiento a partir de diciembre. Estamos actualmente en las pruebas de puesta en marcha, intentando verificar que todos los subsistemas del tren estén correctos para poder iniciar en diciembre ya la operación con pasajeros. Vamos a conversar con Walter también, que nos comenta un poco sobre el vagón, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, gracias. Un placer. Sí, efectivamente. En el tren contamos con algunos beneficios que se le puede brindar al pasajero. En este caso, como pueden escuchar, tenemos anuncios directamente pregrabados o también se pueden realizar en vivo para darle información directa al pasajero. Contamos con un display que en la parte superior se puede observar o leer toda la información asociada a la estación a la que nos dirigimos o a la estación en la que nos encontremos. También podemos contar con diferentes elementos técnicos, como son, en este caso, un intercomunicador de emergencia que se utiliza específicamente para poder comunicarnos directamente con el puesto central de operaciones y poderle indicar cualquier tipo de evento o cualquier tipo de emergencia que se pueda suscitar en algún momento. Karina, una información importante, ¿cuántas personas serán movilizadas en este vagón? Sí, claro. La capacidad máxima por un coche es de 200 personas y para un tren de 6 coches, 1.200. En promedio tendríamos por cada tren. La infraestructura igual está diseñada para, en caso de la demanda, lo requiera, anexarle un séptimo coche a cada tren con 200 usuarios más. Estamos saliendo en estos momentos de la estación del vagón hacia la estación Mercado Santanita y que también sorprende mucho, ya para ir finalizando, esta nueva estructura, a diferencia de la línea 1 que, digamos, para ingresar al tren es abierto, ¿no? Acá se tienen puertas, ¿no? Eso que nos puedan explicar. Sí, efectivamente. Todas y cada una de las diferentes estaciones cuentan en su andén con una estructura de puertas, como lo pueden ver acá en la parte posterior donde me encuentro yo en este momento, que se sincroniza directamente con las puertas del tren. Solamente cuando el tren se encuentra detenido y va a iniciar la apertura de las mismas, estas puertas del andén se aperturan igualmente. Perfecto, les agradecemos a los dos y esta es la información que tenemos a estas horas de la tarde desde la estación ahora Mercado Santa Anita de la línea 2 del Metro de Lima. Información para exitos en Lima en los 95.5, la voz que integra al Perú.